La etapa número 13 será una jornada de media montaña en un recorrido de 192.6 kilómetros Aquí en la parte inicial tendremos un puerto de tercera categoría de 2.4 kilómetros al 6.9% de inclinación Más adelante en el kilómetro 79.2 se corona este puerto de segunda categoría de 5.2 kilómetros al 6.6% de inclinación En el kilómetro 101.6 tendremos un sprint intermedio Y en el kilómetro 148.6 este puerto de tercera categoría de 6.7 kilómetros al 4.5% de inclinación Y vemos acá los últimos 5 kilómetros que serán totalmente o mayormente llanos mejor En este día se acumulan 2.109 metros de desnivel positivo Y esta es una jornada que pinta tranquila sobre todo después de esas dos jornadas de alta montaña Que han generado un desgaste importante en los ciclistas Jornada con posibilidades para los de la fuga Sobre todo porque los únicos interesados de pronto en no dejar llegar la fuga serían los equipos de los sprinters Y no sé si tengan las suficientes piernas para hacerlo Porque los de la clasificación general les van a realizar esta jornada de tránsito Y bueno, vamos a ver qué pasa en este día No olviden, si les gusta mi contenido, suscribirse en el canal, activar la campanita Les agradezco amigos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias!